Realmente en esta época que empiezan las lluvias, porque con la llegada de las lluvias es frecuente ver a las personas rascándose los pies, y no solo eso, si usted no toma previsiones, también hasta las uñas se ven afectadas y pueden cambiar hasta de color. ¿El secreto dónde está para evitar esto? Bueno, en sacar solo 5 minutos al día. Después de ver estas fotografías, de seguro usted comenzará a secarse mejor los pies. Estos son hongos de uñas y piel producto de la humedad. Un hongo de uñas se va a ver con tres características, va a tener alteraciones a nivel del color, alteraciones a nivel de la forma y alteraciones a nivel de la estructura de la uña. Entonces vamos a ver una uña que generalmente lo que va a suceder es que va a cambiar de color, va a cambiar de grosor, y la gente dice, mire doctor, yo tengo debajo la uña y me sale como una masilla donde yo me la raspo, como que se me está carcomiendo la uña, como si tuviera comején. El uso de zapatos abiertos en las mujeres disminuye el riesgo de contraer hongos. Una vez adquirido, solamente con tratamiento médico se pueden eliminar. Sin embargo, un buen aseo y sobre todo secarse muy bien los pies pueden evitar el contagio. Las medidas de higiene que nosotros podemos tener son las que deberíamos de tener todos los días, como cual llegas a tu casa e inmediatamente vas a lavar con agua y jabón bien los pies. Vamos a utilizar un secado adecuado y tratar de ventilar esos dedos para que estos hongos o mantener la menor cantidad de humedad que podamos a nivel de la piel. Y lo otro importante, hay algunas cremas que se pueden utilizar que son antimicóticos para tratar de prevenir que en estos tiempos de humedad se nos contamine o se nos pegue el hongo. Este tipo de hongo se puede adquirir en baños o piscinas. Es importante también recordar que el corta uñas debe ser de uso personal. Tome en cuenta estos consejos, pues el tratamiento, además de ser costoso, puede durar varios meses. ¡Gracias! Gracias.